Leonardo Dayana, aparte de ser el senador por el Departamento de San Jerónimo, es médico. Y realmente, gracias por tu tiempo, Leo. Bueno, Antonio, un gusto charlar con vos. La verdad que siempre muy interesante y la verdad que la responsabilidad en lo que comunicas es fundamental. Así que muchas gracias a vos por tu atención. No, me mueve en este caso por una entrevista que hice con el doctor Carvallo en relación a la Ivermentina. Y porque uno empieza a leer que hay un montón de provincias donde se está aplicando, pero fundamentalmente porque en la diaria uno se encuentra, senador, con que profesionales, le hace bioquímicos, le hace médicos, la están tomando preventivamente, pero la prescriben en secreto. Y dice, tomáles, tenés que tomar una gotita por kilo, tenés que tomar una pastilla, dos pastillitas de seis. Entonces digo, como yo sé que hace algún tiempo que usted está militando esto, intentando que la provincia lo implemente, digo, lo voy a llamar y voy a charlar de este tema con el senador del Departamento de San Jerónimo. Me parece muy bien, Antonio, me parece muy bien. Bueno, primero contarte que la Ivermectina es un producto muy conocido aquí en Argentina, porque hace más de 30 años que ha llegado como uso veterinario. Es muy común la vacunación a animales, siempre había problemas con los parásitos, tanto internos como externos. Bueno, la Ivermectina había llegado como para solucionar, y en ese momento fue revolucionario, ¿no?, porque también en una sola aplicación combatía tanto los parásitos internos como externos del animal. Es una droga de desarrollo japonés, es una droga que ha perdido la patente ya por el tiempo, y eso tiene una ventaja que después la vamos a mencionar. Que se puede fabricar con un costo mucho más bajo, supongo. No tiene costo de licencia, entonces, de patente, entonces la fabricación es sumamente, sumamente económica. Entonces, nosotros los médicos de hace un tiempito que lo venimos usando para algunas dolencias dérmicas, sobre todo la pediculosis, los piojos, como le llamamos, realmente, para los chicos, cuando están con mucha pediculosis, que ya se les hace alguna lesión en el cuero cabelludo, en la escabiosis, que es la sarna. También nosotros los médicos somos de contagiarnos mucho, porque, bueno, por mucho contacto con la gente, por supuesto, y somos muy susceptibles de contagiarnos. También para algunos parásitos intestinales, bueno, esto es un antiparasitario sistémico muy bueno. Los médicos los venimos usando... La misma solución, la que se le aplica a los animales, que en este caso a los chicos, en cuanto al líquido... Tienen diferente concentración. Diferente concentración. Mientras que la humana es al 0,5... La droga es la misma. La droga es la misma. La droga es la misma, con diferentes excipientes, porque la forma animal es inyectable, y la nuestra es por vía oral. Perfecto. Esto hay que aclararlo. No, no, recuerdo porque saltó hace un tiempito un médico, un veterinario de La Rosa, que estaba con corona, y dijo, dice, me levanté, tomé, no sé si dos centímetros cúbicos, de la que tenía un veterinario así. Y, bueno, no sé si tomó este inyectable o tomó la oral, ¿no? Mucha gente usa el producto veterinario. Digo, yo recomiendo más el producto que viene para humanos, para uso humano, porque el producto veterinario tiene excipientes que son para inyección subcutánea. Y desconocemos el grado de absorción en el intestino. Si bien puede tener gran parte de absorción, todavía ese producto está hecho para una vía inyectable. Así que recomendamos más la vía oral, la vía que viene para forma humana. La ANMAT ya aprobó este medicamento. Pero el producto está aprobado como remedio, ya está aprobado. Ya está aprobado, no habría problema. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo, y en el proyecto que he presentado oportunamente el 6 de octubre, previo diálogo, previo investigación, de casi 20 días con el doctor Carballo, con el doctor Gis, bueno, estuvimos viendo, analizando. La verdad que los resultados son contundentes. La información, si se quiere, aquí en Argentina, hay muchos ejemplos de provincias que están usando la ivermectina. Provincias que estuvieron complicadas, y cuando una provincia está complicada epidemiológicamente, echa mano a recursos que tiene disponibles. Uno de ellos es la ivermectina, otro es el ibuprofenato, y bueno, habrá otros recursos más. En nuestra provincia se aprobó el ibuprofenato, y estamos a la espera de ver qué pasa con la ivermectina. Bueno, pero hubo que entrar por la Defensoría del Pueblo, y ahora, bueno, gracias al Ministerio de Salud, y si es de gestiones suyas, hasta en el departamento de San Jerónimo, existe el casco, si existe un elemento para aplicar el ibuprofen inhalado. Está aprobado en toda la provincia. Bueno, lamentablemente la comunidad médica mucho no la usa, al igual que la ivermectina. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, desde nuestro lugar, como legislador, como médico comprometido con la salud pública, lo que queremos es que este producto sea recetado en todos los cabales de la ley. O sea, que sea de una manera formal, que el médico pueda prescribirlo en una receta médica y que el paciente lo compre en la farmacia. Al no suceder esto, porque por ahí el Ministerio de Salud mira para otra parte, o por ahí no, no hay ninguna respuesta, no nos dan respuesta si nos dicen sí o no, pero no, no, hay un silencio. Bueno, mucha gente acude a la farmacia, se automedica, otros van a la veterinaria, con lo que se genera toda una irregularidad con esto y una informalidad que era la que nosotros justamente no queríamos. Nosotros queríamos que sea prescripta por un profesional médico con criterio que le dice cuándo tiene que usarla, cómo usarla y de qué manera. Esto no sucedió... Pero una entrevista a Carballo dice, si le aplicó a 800 agentes de salud que están en la primera línea, o sea que se supone que están en los lugares donde la concentración viróxica es la más potente y sobre 800 casos no se encontró a nadie que tenga síntomas. Se infectaron, pero no tuvieron, prácticamente fueron asintomáticos, o sea que no pasaron por toda la problemática que trae el COVID. Los resultados son sorprendentes, Antonio. La verdad que son muy buenos. Todos los estudios demuestran que la ivermectina, y esto hay que acordarse, la ivermectina, reduce la mortalidad en pacientes infectados por COVID. Pero además, el doctor Carballo agrega otra cosa. En pacientes que estaban en la primera línea de batalla, llámese médicos, pero también pueden ser personal de seguridad, personal que está en la atención pública, etcétera, etcétera, ha demostrado que para tomada de manera preventiva, bueno, es un excelente defensor de nuestro sistema inmunológico, porque de alguna manera ninguno se infectó de los que estaban haciendo ese estudio, y los que se habrían infectado lo hicieron de una manera sintomática, no sintieron ningún síntoma. Así que es un producto para nada despreciable, que ya le digo, varias provincias de nuestra República Argentina lo han usado cuando no tenían otro recurso, como la provincia de Jujuy, como la provincia de Salta, como la provincia de Corrientes, que también en su laboratorio de industria farmacéutica lo está haciendo. Ah, pero no está diciendo nada menor, porque la provincia de Santa Fe tiene el LIF, o sea que tiene un laboratorio industrial farmacéutico, que al tener algo que no hay que pagar licencia, debería ser una decisión política, nada más. Justamente es lo que has mencionado, una decisión política contundente que le dé la bala a este producto para que sea producido. Y la verdad que hay decisiones de algunos farmacéuticos de hacerla en su propia farmacia. Sí, señor. La verdad que son buenas iniciativas, pero imagínate lo bueno que sería y lo multiplicador que sería que la provincia tome este tema y lo pueda hacer en su laboratorio farmacéutico. Te decía que en Corrientes cada comprimido sale dos pesos, cuando en el mercado, lamentablemente, algunos especuladores, otros no, pero el producto ha subido y se paga casi más de mil pesos por cada cajita. Así que me parece que es un tema de salud pública, que esto se tendría que tomar muy en cuenta, y que la verdad, lamentamos mucho porque todas las propuestas que estamos haciendo, que llegamos mucho antes siempre que los ministerios, que estamos llegando mucho antes, y la gente ha llegado mucho antes que la ciencia, porque la gente se ha dado cuenta que este producto funciona. Este producto funciona. La comunidad médica es muy reacia, es muy conservadora, no lo está usando, y dice que no hay estudios suficientes que permitan decir que el producto es beneficioso. Bueno, yo... Sí, pero si está tomado por el ANMAT, y hay, creo que son ocho provincias que, no sé, no me acuerdo bien el número, que los ministerios de salud permitieron que un médico lo recete. Después, bueno, que quede a criterio de última del médico de cabecera, el médico de familia. ¿Por qué, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, no se toma este tema mucho más en serio? Cuando un senador, 19 hay nada más en la provincia, un senador que es médico, que aparte del médico del barro, o sea que se ha ensuciado las botas, y llegó a ser senador porque justamente por su actividad dentro de la medicina y dentro del barro, le dice, miren esto. Nuestra actividad nos involucra mucho con la comunidad, Antonio. Claro, eso quiero decir. Hace que, de alguna manera, uno entienda los problemas de la gente, y que, de alguna manera, nosotros tratemos de brindar una solución simple y económica. Yo digo, la ivermectina es el invento argentino al COVID, porque es una solución simple, es una solución creativa, y relativamente económica, como la mayoría de nuestros problemas, los argentinos nos caracterizamos por atarlo con alambre. Bueno, esto es un producto sumamente barato que tiene la impronta argentina, de ser eficaz, de ser económico, y que está a nuestro alcance. Para tanto de ratificar, según me decía el doctor Carballo, uno durante, yo voy a decir lo que dijo la nota, durante ocho semanas hay que tomar una gota por kilo, o sea, si yo peso 90 kilos, yo 90 gotas una vez por semana, durante ocho semanas, y prácticamente uno queda con la tranquilidad de que si viene el COVID, prácticamente es asintomático y genera el anticuerpo, ¿no es cierto? En realidad, lo que uno hace es depositarlo en nuestro cuerpo, eso se va acumulando, es un producto que tiene mucha afinidad por la grasa, entonces se va acumulando en nuestro cuerpo, y tiene la facultad de inhibir la replicación viral, esto es, impide que el virus se encuentre en un ambiente cómodo para multiplicarse, de alguna manera para explicarlo mucho más fácil. Entonces, al cabo de ocho semanas, nosotros tenemos concentraciones suficientes como para poder, durante varios meses, decir que el virus se va a sentir incómodo para replicarse, y no va a manifestarse o no va a producir una infección evidente en estas personas. Yo quería... Me fui, pero el hecho de que el virus ingrese y le cueste, ¿le da tiempo al cuerpo para generar anticuerpos? Es como que se le hace difícil para que el virus pueda infectar, y mientras tanto la persona empieza a reconocer el virus y a desarrollar su propia inmunidad. Básicamente es así. Yo quería un poco destacar esto, porque la verdad que no es poca cosa que esto haya sido, de alguna manera, investigado en Argentina, pero también en otros países, porque nosotros en enero y febrero ya sentíamos que algunos científicos australianos lo habían descubierto. Bueno, en nuestro país es el uso del Ivermectina es enorme, es abundante, por eso te digo que es nuestra solución argentina, y justamente es usado, Antonio, en los lugares donde no tienen otros recursos. Nosotros, la verdad que deberíamos de tener una contemplación mucho mayor hacia estos productos, porque el número de camas críticas no es mucho, porque el número de terapistas no es mucho, el número de respiradores no es abundante, y de alguna manera lo tendríamos que tener en cuenta. Me llama la atención que los médicos, la comunidad médica, están tratando a los pacientes como hace 40 años, y esto es totalmente distinto, este virus tiene una lógica totalmente distinta. El hecho de poner al paciente cuando se infecta en una cama de internación, en una cama de terapia intensiva, y no hacer otra cosa, la verdad que me llama la atención. Este virus nos obligó a ser más creativos y a pensar en una solución mucho más efectiva que internar al paciente y ponerle oxígeno. ¿Se entiende, Antonio? Ahí también Carvalho plantea un protocolo con cuatro letras que no... Idea. Idea, que no sé si vale, porque no quiero desvirtuar el objetivo de esta entrevista, senador, que es ratificar a través de usted que está absolutamente convencido, porque si no, no lo hubiera llevado como un proyecto a la Cámara de Senadores de la provincia, que esto puede... Tengo mucho miedo a... A ver, yo no me quiero basar en que llegará la vacuna que nos va a dar. No, yo lo único que sé es que empieza el verano y que uno sale a cualquier zona costera y ve que los chicos se olvidaron absolutamente y que no baja el nivel de infectados y que no baja el nivel de muertos por cada millón de habitantes y entonces tenemos algo a la mano y resulta que estamos demasiado estrechos, por decirlo de alguna manera, para el uso, ¿no? Exactamente, pero la gente se dio cuenta, la gente se dio cuenta, es tal vez las autoridades sanitarias las que nos están dando cuenta de la ventaja de usar este producto. Así que... La gente se dio cuenta, pero yo he estado con una o dos personas que dicen y a mí me dio miedo usarlo. Claro, bueno, pero lo mejor que puede hacer un ministerio, las comunidades científicas, médicas, es investigarlo, es charlar, es averiguar las evidencias y las evidencias son muy buenas. Y otra cosa, yo te quería remarcar, Antonio, el proyecto que he presentado, no solamente, bueno, lo he de alguna manera promovido yo, sino que también la senadora Berra del departamento San Martín, que es del partido justicialista, el senador Guillermo Cornaglia del departamento Belgrano, que justamente es justicialista. Entonces, acá no hay una bandería política ni es un tema de propaganda política. Acá, lo que hay es una intención de ayudar a nuestro sistema sanitario de sacar adelante este tema del COVID, que la verdad nos ha puesto en jaque en estos últimos meses con bastantes muertos en nuestra provincia. Leonardo, Diana, gracias como siempre por tener la deferencia de charlar conmigo y con la agencia de noticias. Antonio, realmente un gusto y espero que esta nota sirva como para que de alguna manera los que tienen que aprobarla, los que tienen que formalizarla para que los médicos la puedan recetar, bueno, la puedan escuchar y hagan una reflexión sobre el uso de este importante recurso que la verdad puede salvar vidas. Muchas gracias. Y me parece que esta entrevista también aporta un granito más para ese objetivo. Gracias de nuevo. Espero que sí.